¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo tengo, lo tengo, lo tengo Va arriba, va arriba, va, una va arriba Tengo uno, tengo uno, tengo uno Shit Ok, vamos a recuperar Si, si, si Si, si Uno abajo, uno abajo Lo tengo, es el otro izquierdo Vale, va, mate a día, lo mete ¡Uno atrás, uno atrás! ¡Uno, bueno, bueno, bueno! ¡Oye, ese se hace! Ahí está ya. Ah, cool. Si, si, si. Si, si, si. Buenas, buenas. Vamos a Sandra. Vamos a ver. ¡Táf! ¡Táf! ¡Buenos de la tercera! ¡La tercera! ¡Buenos! ¡Buenos de la tercera! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Buenos de la tercera! ¡Buenos de la tercera! ¡Buenos de la tercera! ¡Buenos de la tercera! ¡Tengo uno allá! ¡Buenos de la tercera! 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 Ya voy por aquí, yo voy también Uno, otra vez, mira, 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 desde abajo, desde izquierda, desde izquierda Uno, ya voy, ya voy, ya voy Muy amoroso, sí Sí, sí, sí Un chip, eh, barbando, ya no tengo, tengo, tengo No puedo abrir, voy a subir No tengo, no tengo ala Bueno, bueno No Ya, ya, ya voy Ahí voy con ellos, no tengo ninguno Bueno Ya no Sí, 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 sí No No sabía que nada No 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 Está muerto Regresa Regresa Tengo una Tengo una Uuuh Eso Vamos Dame la pinche tercera Wey Vamos Vamos Wey Vamos ¡Gracias!